La noche tiende su manto y cae el silencio sobre la ciudad y un coro entona en la esquina una canción que es un rezo que al cielo se va a volar en la barra bohemia feliz que anhelante se ha puesto a soñar a los astros le quiere confiar los secretos del corazón en la canción vibra su alma cuando al recordar algún tema que habla de amores llevando a cuesta el dolor de una traición que sin piedad la hiere cuando el coro se vuelva a formar y celebre vibrante su voz la barriada asombrada abrirá la ventana de par en par una novia su alma dará ahogada en lágrimas y risas al muchacho que de amor le habló feliz más sin temor un día en la barra bohemia feliz que anhelante se ha puesto a soñar y a los astros le quiere confiar los secretos del corazón en la canción vibra su alma cuando al recordar algún tema que habla de amores llevando a cuesta el dolor de una traición de una traición que sin piedad la hiere cuando el coro se vuelva a formar gracias por darnos estas letras gracias por porque tu pluma nos da alegría y sabes una cosa voy pa'l funfun a tomar una contigo nos vemos calo una novia su alma dará ahogada en lágrimas y risas al muchacho que de amor le habló feliz más con temor un día